Luego de coincidir en que en Michoacán habrá una transición en paz, ordenada y sin rupturas, los gobernadores constitucional y electo de Michoacán, Salvador Jara y Silvana Orioles, designaron este lunes su equipo de entrega-recepción. El licenciado Pablo Osegueda Robledo fungirá como enlace. El ingeniero Moisés Pardo, aquí presente, fue designado secretario técnico de la Comisión de Entrega-Recepción. Así mismo, en la comisión he resuelto que participen el secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, que también aquí nos acompaña. El secretario de Administración y Finanzas, Miguel López, muchas gracias, doctor, por acompañarnos. El secretario de Desarrollo Social, Horacio Díaz, muchas gracias también por estar aquí. Al de Desarrollo Económico, Carlos Fister, que no nos acompaña el día de hoy. Y al secretario de Comunicaciones, Jaime Camacho, muchas gracias por acompañarnos. Está el licenciado Darían López Solís, el compañero Pascual Sigala, la doctora Silvia Figueroa, la maestra Rocío Bea Monte y Carlos Maldonado. Son cinco compañeros, desde luego apoyados con el equipo que estamos trabajando el tema, pero ellos serán, ellas y ellos serán el equipo de enlace en esta etapa. Entre los temas prioritarios en esta etapa de transición se encuentra la seguridad pública, procuración de justicia, finanzas y educación. Esta última, dijo Silvano Aureoles, por sobre todas las cosas. También destaco el tema educativo, es otro de los temas que hay que verlo. Yo creo que estos tres temas, por lo menos el tema financiero, el tema de seguridad pública y el tema educativo, se convierten, por un lado, en temas coyunturales, por obvias razones, pero también con la condición de ser temas estructurales, que hay que, los tres, empezar a resolverlos de fondo. En rueda de prensa, el mandatario constitucional le dijo al electo que ante la difícil situación económica que enfrenta el Estado, es imposible finiquitar todas las deudas, pero se hará hasta lo imposible por dejar finanzas sanas, además de que se dará prioridad a la entrega de una caja chica para que el gobierno entrante no deje de elaborar. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.